Según la ministra de salud pública, Amelia Flores, desde el pasado 7 de enero, el sistema de alertas presentó variaciones. 187 municipios estaban en alerta amarilla. Para este 18 de enero, son 154, disminuyendo en 33 municipios. Hasta el 7 de enero, había 85 municipios en alerta naranja. Para este 18 de enero, el número es de 95, aumentando 10 municipios. 68 municipios estaban en alerta roja hasta el 7 de enero. Para este 18, el número llegó a 91, aumentando 23 municipios. Los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Zacatepeque presentan un incremento en casos positivos de COVID-19, elevando el nivel de los hospitales nacionales. Hoy el global o el porcentaje de ocupación de camas supera el 80% y quiero comentarles también que en los hospitales nacionales de referencia, aquí estoy hablando del Hospital Roosevelt y San Juan de Dios, que son quienes han contribuido en la primera ola muchísimo más a la atención de pacientes. Hoy tienen una ocupación importante. El hospital Roosevelt, un 92% de ocupación está en rojo y el hospital San Juan de Dios, un 84. En relación al equipo, estamos relativamente estables. Tenemos un 50% de disponibilidad en ventiladores. Tenemos también suficiente cantidad de oxígeno que nos proveen permanentemente. Ante el incremento de los casos, la funcionaria indicó que en Consejo de Ministros discutieron este lunes sobre medidas moderadas y severas para detener el avance de la pandemia en Guatemala. Lo revisamos con el Consejo de Ministros y el señor presidente. Esperamos tener ya una postura del Ejecutivo para poder anunciar las medidas. Y quiero aquí hacer un énfasis en que pensemos que pueden ser medidas relativamente moderadas. Sin embargo, si no las cumplimos como las hemos estado cumpliendo en todos estos meses, a partir del mes de octubre, podríamos llegar a tener medidas más severas, que creo que es lo que menos queremos en la población. Las medidas que se podrían dar, ustedes bien las conocen, porque se han dado desde que la epidemia vino al país. Una de ellas tiene que ver precisamente con la movilización, y no estoy hablando aquí de cierres, sino de la movilización, de las horas, de restringir algunas horas en algunos municipios. Como ustedes lo saben, hay municipios rojos, rojos, como en el que estamos nosotros hoy, y en los municipios aledaños, que son municipios dormitorio. Otro es el estar exigiendo en los lugares que se cumplan con las medidas, pero principalmente, y aquí me quiero referir a un tema muy importante que creo que no se está cumpliendo, es las reuniones de todo tipo, de no más de 10 personas, ese es un tema que estamos poniendo sobre la mesa, y aquí hablo de reuniones de trabajo, de reuniones sociales, o de cualquier tipo de otra reunión, en la que necesitamos tener la intervención necesaria para poder evitarlas. Indicó que las medidas serán resueltas antes del siguiente miércoles. Indicó que las medidas serán resueltas antes del siguiente miércoles.